Será este próximo 7 de enero cuando las diferentes cámaras de transportistas de carga tomen una decisión sobre el plantón que tienen programado realizar en la carretera internacional 15 a las afueras del territorio yaqui. Esto derivado de las extorsiones y agresiones que reciben por parte de los miembros de la tribu yaqui. El día 7, si esto continúa, vamos a paralizar las labores. Ya estamos, está consensado con las otras cámaras ahorita públicamente, con integrantes de alto nivel. Lo anterior porque fue este jueves cuando las distintas cámaras de transportistas de carga como CONATRAM, CANACAR, INDECO, AMOTAC, se reunieron con autoridades federales con el fin de darle solución a la problemática. Pero después de tres horas, la reunión informativa, los representantes de transporte y los integrantes de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados no llegaron a un acuerdo o solución favorable. Pensábamos que en esta reunión se iban a resolver todas nuestras necesidades y vemos que no fue así, que solamente nos están dando bola y no veníamos a eso, nosotros veníamos por soluciones. Los transportistas se encuentran molestos ante la falta de actuación por parte de las autoridades federales y temen que actúen hasta que suceda una tragedia. El 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales habla de la flagrancia. Ahí hay flagrancia del delito cuando nos agreden y nadie actúa. O sea, ¿qué ocupamos hacer para que nos maten o que nos hieran para que se actúe? Para Meganoticias, Abel Madrid.